Y la posición de Guillermo Lazo, candidato por la Alianza Creo Suma, no es clara en cuanto a los casos de corrupción, pues a pesar de manifestarse en contra de estos actos, prefieren no opinar sobre la detención de Mauro T., asesor del alcalde de Quito y líder del movimiento Suma, Mauricio Rojas. La posición del banquero Guillermo Lazo, candidato por la Alianza Creo Suma, no es clara en cuanto a los casos de corrupción, pues a pesar de manifestarse en contra de estos actos, prefieren no opinar sobre la detención de Mauro T., asesor del alcalde de Quito y líder del movimiento Suma, Mauricio Rodas. Yo no tengo ninguna opinión, es un caso que está administrando justicia y pienso que a él, como a cualquier ecuatoriano, se le debe de aplicar la ley. El pasado martes, Rodas viajó a Estados Unidos para solicitar los nombres de los funcionarios ecuatorianos supuestamente coimados por la constructora Odebrecht, también a cargo de la segunda fase del metro de Quito, pues según él, por eso y por su apoyo a Lazo, supuestamente sufre de persecución política en Ecuador, pese a que el banquero dice que no tiene alianza directa con Rodas. El movimiento Creo tiene una alianza con el movimiento Suma, no con el municipio, no con el alcalde. Y mientras el presidente nacional del movimiento Suma y primer candidato a la asamblea por la alianza desvirtúa alguna fractura entre la relación Lazo-Rodas, La alianza está muy sólida. Los concejales del distrito metropolitano de Quito critican la falta de información del alcalde Rodas sobre los resultados de su viaje que finalizó el sábado. Mucho depende de los resultados que nos entregue para conocimiento del consejo y de esa manera evaluar si fue fructífera o no. En una entrevista a un medio de comunicación y replicada en el telégrafo este lunes, el burgo maestre reiteró que el contrato del metro de Quito ha sido totalmente transparente. Y agregó, confío en mi equipo, pero si algo extraño hubiese ocurrido, que lo dudo, sería el primero en exigir sanciones. Según un comunicado de la alcaldía, Rodas no logró reunirse con funcionarios directos del Departamento de Justicia de Estados Unidos ni con el secretario general de la OEA. Fabiola Santana, TC Televisión.